Hoy estamos aquí para descubrir de una vez, por todas, qué eliminatoria es la más fácil y qué eliminatoria es la más difícil para clasificar para Qatar 2022. Siempre hemos tenido esta duda, ¿Europa es fácil o es difícil? ¿La con Kakáf es más fácil o más difícil que la con Mebol? Hoy lo vamos a descubrir en este vídeo. ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vuestro canal. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque estamos en año de mundial, quedan poquitas fechas para cerrar las clasificaciones, para cerrar esas eliminatorias que finalmente darán paso a los 32 países finalistas que estarán en Qatar. Y hoy traigo al canal el eterno debate, ¿Qué eliminatoria es más fácil? ¿Cuál es la más difícil? Ya sabéis que el contenido no es mío, ya sabéis que yo solo reacciono a él, doy mi opinión, pero por favor apoyad mucho al creador. Dejo por abajo el link del vídeo, un vídeo fantástico de Candela Sports, que por favor, si os gusta este vídeo, si apoyáis mi canal, apoyad también al suyo, vamos a ayudarnos a crecer. Venga, vamos al lío. Todo hincha del fútbol quiere ver a su país representado en el torneo de selecciones más importante del mundo, la Copa Mundial de la FIFA. Pero al ser un campeonato... Creía que iba a decir la Copa Pistón, con el rayo McQueen. ...tan exclusivo, el camino para llegar a él no es nada sencillo. Solo son 32 las selecciones privilegiadas que protagonizan el certamen más esperado del mundo y a partir de 2026 serán 48. Por supuesto que no todas las selecciones tienen el mismo camino para llegar al Mundial. A algunas les resulta más complicado que a otras y, de hecho, solo Brasil ostenta el récord de haber participado en todos los Mundiales que se han realizado hasta ahora. Pero dado que todos los caminos son muy diferentes, hoy analizaremos cuál es la eliminatoria más difícil de todas con datos objetivos. Vale resaltar que los criterios para calificar... A ver, con esto, los análisis solo abarcan el formato actual que se implementó rumbo al Mundial de Francia de 1998. Vale, formato actual, ¿vale? ...de competitiva o no competitiva serán basados en qué tan previsibles son y cuánta paridad hay dentro de cada una. Además, consideraremos que cada confederación tiene su propia geografía, desarrollo deportivo y cantidad de federaciones asociadas. Sin más, comenzamos. Perfecto, vamos allá. Puesto 6. Eliminatoria OFC de Oceanía. Vale, entiendo que puesto 6 es la menos difícil, Oceanía. La clasificatoria sufre cambios constantes y es catalogada como la más sencilla por lo previsible que es, pues desde que se disputa... Chicos, chicos, este man podríamos ser cualquiera de nosotros perfectamente. Si hubiéramos nacido en Oceanía seríamos jugadores de fútbol profesionales, chicos. Estaríamos en la selección sí o sí. Íntegramente con selecciones de la zona ha sido dominada primero por Australia y luego por Nueva Zelanda. De hecho, le resultaba tan fácil a los australianos ganar en esta zona que decidieron adherirse a la clasificación asiática porque no tenían rival. Un poco sobrados los cocodrilo Dandí, ¿eh? Un poco sobraditos. Y goleaban en todos los partidos y porque esta confederación nunca ha entregado un cupo directo al Mundial. Pues el ganador siempre tiene que medirse con una selección de otra confederación. Una vez que Australia se fue a la AFC para el Mundial de 2006, la eliminatoria pasó a ser dominada por Nueva Zelanda, quien precisamente se midió ante un representante asiático en la repesca continental del Mundial de 2010. Y sorprendentemente ganaron los All Whites ante Bahrein y clasificaron a la Copa del Mundo. Posteriormente han caído en el repechaje ante México y Perú. Y vale decir que en esta parte del mundo todas las selecciones, salvo Nueva Zelanda, son absolutamente amateo. Es decir, no cuentan con futbolistas profesionales y esto se... Que podríamos ser cualquiera de nosotros perfectamente. Cualquiera de nosotros perfectamente. Hemos elegido mal país para nacer, chicos. Si hubiésemos nacido en cualquier país de Oceanía, seríamos jugadores de fútbol. Nos iríamos al Mundial fijo. Se debe a que el desarrollo del fútbol no es una prioridad en países llenos de pobreza, desempleo y poco desarrollo social. Además, tiene que lidiar constantemente con problemas sanitarios y el fútbol ni siquiera es el deporte más practicado en estas islas. Esta eliminatoria es tan dispareja y previsible que aquí se registró la máxima goleada en la historia de las eliminatorias al Mundial. Fue cuando Australia aún jugaba su clasificación en esta zona y goleó por 31 a 0. 31 a 0 a Samoa. Samoa, chaval. 31 a 0. 31 a 0, papá. 31 a 0. O sea, esto parece el partido de los pibardos de sexto de primaria cuando están terminando la clase contra los pibitos que acaban de llegar al colegio. O sea, Australia yo creo que después del partido les cogería el bocata, les cogería la comida y encima les pegarían. 0 a Samoa Americana. Esta eliminatoria es tan dispareja que es catalogado como la menos competitiva de todas. Tanto que Nueva Zelanda está evaluando transferirse a Asia. Pero lo más probable es que a partir de 2026 Oceanía tenga un cupo directo y eso les haga repensar su decisión. Puesto 5. Eliminatoria CONCACAF de Norte, Centroamérica y... Bueno, 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 bueno. La número 5 CONCACAF. La número 5 CONCACAF. Quiero ver suscriptores mexicanos, que hay suscriptores mexicanos también, hablando sobre la CONCACAF. El Caribe. Esta es otra confederación dispareja que ha sufrido varios cambios en sus fases previas y el formato suele ser el siguiente desde 2011. Las 6 mejores selecciones de la zona, según ranking FIFA, esperan en la fase final mientras que las otras 29 se eliminan entre ellas. Los sobrevivientes de este gran filtro pasan a un hexagonal final, que para 2022 ha cambiado a octogonal final, y ahí se encuentran con las selecciones de casi siempre. México, Estados Unidos, Honduras y Costa Rica, que de hecho también son las que siempre suelen clasificar al Mundial. Hasta hace algunos años, las selecciones de mayor nivel participaban desde la fase previa, pero esto solo hacía que los equipos grandes de la zona, como México y Estados Unidos, goleen sin piedad a Islas Pequeñas y le quitaban series. 12-0, ¿pero qué es esto? Contra Anguila, no sabía ni que ese país existía, chicos. No sabía ni que Anguila existía como país. Que me perdonen la gente de Anguila, por favor. ...a la competencia. Para Francia 98 se implementó el formato de hexagonal final en el que México siempre logró la clasificación. Las otras selecciones con más clasificaciones con este formato son Estados Unidos y Costa Rica, seguidas por Honduras, y las que sorprendieron en algún momento fueron Jamaica, Trinidad y Tobago y Panamá. Este eliminatorio de la historia solo entrega tres cupos directos al Mundial, y desde el camino a Alemania 2006, el cuarto mejor disputa un repechaje intercontinental. ¡Qué bonita esta camiseta de México! ¡Me parece preciosa! ...que solo ganó Trinidad y Tobago y México a Bahrein y Nueva Zelanda respectivamente. Los demás repechajes los perdieron. Por ser tan previsible y tener tantas selecciones de bajo nivel que protagonizan resultados de escándalo en su fase previa, esta eliminatoria es calificada como una de las menos competitivas del mundo. Puesto 4. Eliminatoria asiática de la AFC. Bueno, cuidado en Asia que está Oliver y Benji, ¿eh? Supercampeones. Aquí no es fácil batir a Japón. Esta eliminatoria se disputa íntegramente entre selecciones de la zona desde la clasificación al Mundial de 1986, y desde entonces Corea del Sur ha clasificado a todos los Mundiales de manera ininterrumpida. Con Japón sucede lo mismo, pero recién desde el Mundial de 1998. Aquí se entregan cuatro cupos directos al Mundial, y uno al repechaje intercontinental, que a su vez es proveniente de un repechaje continental. El formato es muy extenso y variable, y es una de las eliminatorias con más fases previas por su cantidad de federaciones afiliadas. Actualmente son 46. Sin embargo, la fase final se mantiene desde la eliminatoria rumbo a Francia 98, donde después de un filtro gigante, las mejores selecciones según ranking y las que superaron las fases previas se dividen en dos grupos de cinco. Las dos mejores de cada grupo clasifican directo al Mundial, las terceras de ambos grupos se disputan un playoff a ida y vuelta, y la ganadora se mide ante una selección de otra confederación en una repesca donde siempre perdieron los asiáticos. ¿Esto es un lío? ¿Esto es un lío de verdad, chicos? Sin embargo, por primera vez el repechaje fue superado en 2017, cuando Australia venció el cuarto de la CONCACAF. Honduras, y por primera vez en la historia, cinco selecciones de la Confederación Asiática estuvieron clasificadas a una Copa del Mundo. ¿Pero por qué la eliminatoria de la AFC tiene mejor nivel que la de CONCACAF? Eso es lo que me estaba preguntando yo justo ahora, o sea, ¿de verdad la CONCACAF es peor que la AFC? Por cierto, entiendo que AFC es Asian Fried Chicken, ¿no? Como Kentucky. Fase previa. Pero desde que se mantiene el formato actual, son nueve las selecciones distintas que han logrado situarse en zona de clasificación o repechaje, dos más que en CONCACAF desde su último formato, y además, la fase final suele ser muy pareja, y en algunas ocasiones, selecciones grandes de la zona han quedado fuera por muy poco. A eso le agregamos que cada vez hay más selecciones que aumentan su nivel, y eso también lo convierte en una eliminatoria competitiva. El nivel es muy parecido, pero el grado de dificultad de la última fase es la que la diferencia de CONCACAF. Ahora pasamos. Hombre, pero vamos a ver. El nivel, aunque sea muy parecido, a mí me parece que tiene menos nivel. Las selecciones, por ejemplo, que ha estado diciendo, o sea, no sé, a mí, me parece que CONCACAF tiene selecciones de mayor prestigio dentro de la CONCACAF. O sea, ¿qué es luego más complicado por el nivel de selecciones que hay? ¿Qué es luego más complicado porque el nivel es más parejo? Lo puedo entender, pero el nivel de selecciones yo creo que es más alto en CONCACAF que en la de Asia. Vamos a las tres eliminatorias más difíciles del mundo, ordenadas de la menos complicada a la más difícil del planeta. Cuidado porque tenemos Colmebol, la CAF, que es África, y UEFA, Europa. Puesto 3. Eliminatoria africana de la CAF. ¡Buf! Final Europa-Sudamérica, tú. Es una eliminatoria con un formato muy cambiante. Son 54 selecciones que luchan por solo 5 cupos al mundial y su formato suele ser una especie de el último que quede en pie es quien merece clasificar a la Copa del Mundo. Está compuesta por una fase previa donde los más débiles se eliminan entre sí para clasificar a la fase de grupos, donde esperan las selecciones de mayor nivel. En esta fase 2, que suele ser una fase de grupos, surgieron dos versiones. Una que le da la clasificación directa a quien quede primera del grupo y otra que clasifica a una llave de ida y vuelta a todas las que queden primera para que se eliminen entre sí y solo queden 5. Este formato es durísimo y te mantiene bajo presión todo el tiempo. Pues primero, no tienes margen de rol para quedar primera en tu grupo, donde... Es que no puedes perder un partido con la segunda opción. ¡Madre mía, qué brazos! ¡Madre mía, qué brazos tú! ¡Me da una hostia y me viste de torero! Según el sorteo, te puede tocar una serie más accesible que otra y la paridad de algunos grupos ha dejado definiciones dramáticas que se han definido por un punto o a veces solo por un gol. Y por si fuera poco, luego de superar la serie, tienes que ir una repesca a ida y vuelta con otra selección que atravesó lo mismo que tú para que una de las dos se quede al final con las manos vacías. Y encima, como te toque Wakanda, como te toque Wakanda encima, ahí no tienes nada que hacer. O sea, Wakanda clasifica seguro. Ya sabemos que existe esa absurda regla del gol de visita. La clasificación al Mundial se te puede ir por un solo gol. Desde que este formato se ha establecido casi regularmente rumbo a Francia 98, son 12 selecciones distintas las que han logrado clasificarse para el Mundial, siendo Sudáfrica 2010 el Mundial con mayor cantidad de africanos, 6 en total, 5 provenientes de la eliminatoria y el anfitrión. Nigeria, con 6 clasificaciones, es la que más veces... ¡Pfff! ¡Refacherísima esta camiseta! ¡Refacherísima, tío! Tenía que haber un premio de mejor camiseta del Mundial y que se lo diesen a la selección que lleve la camiseta más brutal. ...superó el camino. Le siguen Camerún y Túnez en ese orden, con 5 y 4 boletos al Mundial respectivamente. Es una de las confederaciones que más selecciones debutantes ha dado en los últimos años y por el poco margen de error que les da a las selecciones que pretenden clasificar, se convierte en una de las más difíciles del planeta. Si bien es cierto, el poco desarrollo social y económico en el continente ha impedido que el fútbol despegue. Históricamente hubo muchos conflictos externos que mortificaron el desarrollo de la eliminatoria, como por ejemplo la suspensión de Sudáfrica a causa del apartheid, atentados terroristas o países que no pueden jugar de local por motivos internos y tienen que buscar un estadio en un país vecino para hacer las veces de local. África es un continente que en lo futbolístico puede dar mucho más y no es una casualidad que veamos tantos futbolistas africanos en las mejores ligas del mundo. La vez que puedan despegar el desarrollo futbolístico, aunque no sea una prioridad por el momento, podremos ver más selecciones competitivas. Esta camiseta también es brutal, chicos. Es que, a ver, África tiene muchas movidas políticas, tiene muchas movidas políticas y también muchas veces causadas por lo de siempre que ha pasado en la historia, que Europa se ha metido también de por medio a hacer el mal, porque es que lo voy a decir así de claro, a hacer el mal, y tienen todavía movidas políticas de aquellos años, de aquellos años, causadas por aquellos años, y la verdad entiendo que no se pueda desarrollar futbolísticamente este continente por la cantidad de cosas que han pasado. Igual en Oceanía la cantidad de pobreza que hay, es que al final el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes, como decía Valdano. Entonces, hasta que la sociedad no esté bien, es inviable potenciar todo el talento que tiene África, porque África tiene un talento brutal, tiene un talento brutal, pero claro, no puede explotarlo de todo al 100% por todas las movidas políticas que tienen entre tantos países, además. La buena noticia para ellos es que tendrán más cupos para el Mundial de 48 equipos. Puesto 2. Eliminatorias europeas de la UEFA. El hecho de... ¡Ay, papá! La primera con Mebol. ...que UEFA tenga cinco selecciones campeonas del mundo, no quiere decir que su clasificatoria sea complicada. Quizás antes lo era, pero a partir del camino Francia 98, el formato se ha regulado y se tiene que adaptar a cambios constantes, porque cada vez aparecen más repúblicas independientes que se afilian a la UEFA y FIFA. Obviamente, estas selecciones nuevas que van surgiendo no tienen un gran nivel futbolístico y son protagonistas de goleadas en contra. Así que, en parte... ¡Salmarino, chicos! La peor selección de la historia. Salmarino, no sé cuántos partidos llevan sin ganar. Creo que no han ganado ninguna vez. O sea, creo que no han ganado ninguna vez en toda la historia. Si queréis, por favor, modo carrera con Salmarino, llevándole al Mundial y ganando el Mundial con Salmarino, poniéndolo abajo en comentarios. Que se hace, ¿eh? Se hace. Es previsible saber qué selecciones clasificarán y qué otras pelearán por la clasificación. La eliminatoria europea siempre ha constado en fase de grupos donde los mejores clasifican y, desde la campaña rumbo a Francia 98, se disputan repechajes entre los que quedan más rezagados. En estos repechajes, las selecciones que quedan... Uff, el bicho. El bicho palo, el insecto palo, chicos. Aquí está. ...segundas en sus grupos, se miden por sorteo ante sus similares, ida y vuelta, y los ganadores de la serie clasifican al Mundial. Para Corea-Japón 2002 hubo una excepción, donde Irlanda, que se clasificó como el mejor segundo, disputó una repesca intercontinental ante un representante asiático. Además, para 2006, los dos mejores segundos clasificaron directo y los demás se sometieron al repechaje entre ellos. Para Qatar 2022, el formato ha vuelto a cambiar. Las 10 selecciones que quedaron segundas, más dos selecciones de la Liga de Naciones de la UEFA, se agrupan de a cuatro en un formato de semifinal y final. Los ganadores de esta especie de Final Four clasifican al Mundial. Un dato no menor es que no serán partidos a ida y vuelta, sino que los locales serán las selecciones con mejor desempeño en la fase de grupos. Pero esta eliminatoria dispareja, con resultados abultados y con abismales diferencias en puntos en la fase de grupos, ha traído sorpresas de vez en cuando. Islandia fue brutal. El efecto Islandia fue brutal. En Eurocopa y luego posteriormente el Mundial. Porque no se puede negar que selecciones de mediano nivel en Europa suelen tener campañas competitivas cada cierto año. Es así como hemos tenido una que otra sorpresa en clasificados y en selecciones que quedaron eliminadas. Pero solo analizaremos las que acontecieron a partir de Francia 98. Desde esa eliminatoria, hay dos selecciones implacables, España e Inglaterra, que con seis veces han superado siempre este formato. Alemania. Bueno, España está en un periodo de transición. Está en un periodo de transición. Desde que ganamos el Mundial, luego la siguiente, en 2012, la Eurocopa la ganamos también. Pero, uff, papá, nos vacunó Brasil y a raíz de ahí terminó también la generación de Xavi, la generación de Iniesta, generación de grandísimos jugadores también, como Fernando Torres, como David Villa. y a partir de ahí nos está costando bastante. Estamos regenerándonos un poquito, estamos volviendo otra vez con Luis Enrique, pero somos selección de reconstrucción. Selección en reconstrucción, hemos llegado en semifinales, la última competición además contra Italia, poquito a poco. Yo no me veo de los favoritos para el Mundial, pero creo que podemos tener buen papel. Y Francia también han participado de los últimos seis Mundiales de manera ininterrumpida, pero ellos fueron excluidos de la eliminatoria 2002 y 2006. Francia por ser campeón del mundo en el 98 y Alemania por ser anfitrión del Mundial de 2006. Le siguen las que clasificaron cinco veces. Croacia, quien se ausentó solo en Sudáfrica 2010, Italia, quien faltó a Rusia 2018 y Portugal, que no estuvo en Francia 98. Más atrás vienen viejas conocidas como Bélgica, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Rusia, entre otras que suelen estar. Son 29 las selecciones distintas que han logrado su clasificación bajo este formato. Y como curiosidad tenemos que desde el Mundial de 1986 en adelante siempre hubo una selección europea que debutó. La última de ellas fue Islandia en Rusia 2018. ¿Veremos alguna debutante europea también en Qatar 2022? La geografía y los aspectos políticos también hacen que esta eliminatoria sea especial. Por ejemplo, por razones políticas no se permite que en el mismo grupo se encuentren Armenia con Azerbaiyán, Gibraltar con España, Kosovo con Bosnia y Herzegovina, Serbia o Rusia y Rusia con Ucrania. Además, por clima tampoco se permite que dos de estas elecciones coincidan en el mismo grupo. Bielorrusia, Estonia, Finlandia, Islas Feroe, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Rusia y Ucrania porque son consideradas como anfitriones de invierno severo, llegándose a jugar en estos países con temperaturas muy muy bajas y canchas cubiertas de nieve. Por último, Pues haber estudiado. La verdad, estos datos no tenía ni idea, me está pareciendo brutal el vídeo que se ha cascado este man, me está pareciendo brutal. Y para evitar viajes muy largos, Kazajstán, Azerbaiyán e Islandia tienen restringido enfrentarse a un listado de selecciones que quedan geográficamente muy lejos. Es así como esta eliminatoria, criticada por tener muchas selecciones de relleno, puede llegar a ser muy pareja y competitiva en algunas campañas. Quizá le haría falta una fase previa que depura a las federaciones de menor nivel y así evitar ver goleadas abultadas, pero no podemos negar que su nivel en ascenso y la cantidad de selecciones competitivas le da un alto grado de dificultad a la eliminatoria. Puesto 1 Clasificatoria Sudamericana de Conmebol Celebren, celebren amigos de la Conmebol, celebren que son los primeros. Jugar en Sudamérica significa visitar y recibir a selecciones campeonas del mundo como Brasil, Uruguay y Argentina. Visitar dos veces la altura de Ecuador y La Paz. Ir al calor infernal de Colombia. Tener en contra la hinchada chilena, peruana y paraguaya. Y además de tener que hacerles frente a selecciones de gran nivel, te encuentras con generaciones emergentes de Chile, Ecuador, Paraguay, Perú o Venezuela. A eso le sumo. ¿Qué pasó con la hinchada de Perú? La ha metido con la de Chile. O sea, Perú como hinchada es un infierno. O sea, a los países visitantes, al resto de selecciones, les hace sentir un infierno dentro del campo. ¿Qué pasó? Pues a mí el formato todos contra todos es el que más me gusta. O sea, ves en el resto de conferencias cómo está limitado en plan de viajes largos. Por razones políticas esto no puede pasar. Tengo que jugar en campo neutral. Fútbol, chicos. Todos contra todos en un mismo continente y los que queden primeros y sean los mejores clasifican. Me parece lo más lógico y además lo más justo para ir al Mundial. Actualmente esta confederación da cuatro cupos directos y uno al repechaje que casi siempre fue ocupado por Uruguay y solo lo perdió una vez ante Australia en 2005. La otra selección en ocupar el lugar del repechaje fue Perú quien superó a Nueva Zelanda rumbo al Mundial de Rusia 2018. En esta eliminatoria literalmente no sabes lo que puede pasar y es muy impredecible. En una fecha puede cambiar todo un pronóstico o dárse lo contrario a las probabilidades. Solo Brasil es la selección que ha tenido mayor regularidad. De hecho tiene el récord de no haber perdido nunca como local en las eliminatorias. Por su nivel futbolístico, paridad, situación geográfica, porque juegas ante todas las elecciones de la confederación y hasta por la pasión del hinchado. Piero hincapié chicos. Es que se me aparece Piero hincapié en todos los vídeos. Es como en los sueños. En esta región las eliminatorias con Mebol son sin lugar a dudas las más difíciles del mundo. En resumen y en números fríos aquí mostramos las estadísticas que muestran en porcentajes la cantidad de selecciones pertenecientes a cada confederación que han logrado la clasificación bajo los formatos actuales, lo que nos refleja indicadores de qué tan previsibles pueden ser. De 11 selecciones afiliadas a Oceanía, solo dos han logrado obtener el medio cupo que otorga esta confederación, Australia y Nueva Zelanda. Esto significa que solo el 18% de esta confederación logran superar la prueba. En CONCACAF, solo 7 selecciones de 34 se han clasificado para la Copa del Mundo o han conseguido el puesto de repechaje. Estas son México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Panamá, Trinidad y Tobago y Jamaica. La cifra concluyente es que el 20% de la confederación compite por el cupo mundial. En el continente asiático, con el formato actual, 7 selecciones entre 46 han conseguido un boleto para la Copa del Mundo. El listado lo conforman Corea del Sur, Japón, que estuvieron ausentes del proceso eliminatorio de 2002 por ser anfitriones del mundial, Australia, Irán, Arabia Saudita, Corea del Norte y China. A eso le sumamos que Uzbekistán y Bahrein consiguieron el cupo de repechaje y aunque lo perdieron, su mérito es haberse situado en zona de clasificación aunque esta haya estado sujeta a definición. La estadística refleja que el 19,5% de la zona se ha podido ubicar en zona de clasificación a la Copa del Mundo. A ver, 19,5% pero claro, con Kakáf ¿cuánto era con Kakáf? 20%. Tiene más porcentaje de clasificación con Kakáf. O sea, en este podio que ha hecho de la menos difícil a la más difícil a mí me rechina un poco que no sea con Kakáf la tercera. De verdad. O por lo menos que no sea la quinta. Que no sea la quinta. O sea, le subiría un puesto por lo menos a mí con Kakáf me parece algo más algo más difícil. Vamos, mi opinión, mi opinión. No sé cuál es la vuestra. Ponedla abajo en comentarios. ...mundial. Nigeria, Camerún, Túnez, Marruecos, Sudáfrica, ausente de la eliminatoria 2010 por ser sede del mundial, Ghana, Costa de Marfil, Senegal, Argelia, Togo, Angola y Egipto. En una confederación de 54 afiliados esto representa el 22% de la zona pujando por un boleto al mundial. A partir de aquí las cifras se disparan drásticamente. Pues en Europa y desde que se disputa el formato actual son 29 las selecciones distintas que han logrado clasificarse para el mundial. El total de federaciones pertenecientes a UEFA es de 55, lo que nos representa que el 52.7% de la zona ha disputado una copa del mundo. Vale decir que estamos contando también las federaciones de países que se disolvieron y pasaron a tener una nueva federación. El listado de selecciones clasificadas en Europa es conformado por Inglaterra España Francia ausente de la eliminatoria 2002 por ser el vigente campeón Alemania ausente de la eliminatoria 2006 por ser sede del torneo Croacia Italia Portugal Bélgica Dinamarca Países Bajos Suiza Polonia Suecia Rusia ausente de la eliminatoria 2018 por ser anfitrión del mundial Grecia Serbia Eslovenia Austria Bosnia Ligersegovina República Checa Irlanda Noruega Rumania Serbia Montenegro Escocia Eslovaquia Turquía Ucrania Islandia Por último Este trabajo es brutal antes de terminar el vídeo lo tengo que decir Candela Este trabajo es brutal amigo Y con diferencia en la eliminatoria más complicada del mundo nos refleja que el 80% de las elecciones han conseguido disputar una copa del mundo Estas son Brasil ausente de las eliminatorias al 98 y 2014 por ser vigente campeón y anfitrión del mundial Argentina Uruguay Paraguay Colombia Ecuador Chile y Perú Definitivamente los cupos se van a extender para cada confederación El orden de dificultad Conmebol 20% UEFA 47,3% África 78% Asia 80,5% Concaf 80% y Oceanía 82% Pero por el momento este es el análisis más objetivo que he podido hacer sobre cuál es la eliminatoria más difícil del mundo Trabajazo Candela de verdad no conocía muchísimas de las cosas que has dicho no tenía ni repajolera idea o sea ha sido como mucha info aquí de repente que casi me explota la cabeza pero buenísimo vídeo tío de verdad de corazón gran abrazo chicos si os ha gustado este tipo de contenido si os ha gustado este tipo de vídeos que estoy subiendo también rumbo al mundial camino a Qatar no os olvidéis de visitar el canal de Candela Sports y ya que estáis pues oye si le queréis dar like a este vídeo también y suscribiros si no estáis suscritos pues bienvenidos sois al canal chao chao chau